Música Este es el baile del trancho, el que se baila adelante, la costumbre de los viejos no deben abandonarse, no deben abandonarse, no deben abandonarse, el que se baila adelante. Música Música Por un pedazo de cielo la canaria fue tallada, para ser un paraíso de mi tierra afortunada. De mi tierra afortunada, de mi tierra afortunada, como un pedazo de cielo la canaria fue tallada. Música 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 Música